Música Está súper rica el agua, fresquecita No está fría, fresca, rica Música 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 Hola amigos de Tips and Travel Hoy estamos en Benidorm Al sureste de España Venimos desde Alicante En Trandía Fueron como hora y media de camino Lo que nos tardamos Y bueno, esta No está tan chiquito Es como una mini ciudad Tiene muchos turistas Por las playas Y ahorita está bastante rico Para irnos a meter al agua ¿Qué más? Vamos a estar aquí todo el día Disfrutando de De lo que tiene Benidorm para ofrecernos Y bueno Ahí como les decía Está la playa, bastante padre Y vamos a ver Qué tal está el agua Bajo la que no esté muy fría Para que nos podamos meter Música Música Está súper rica el agua Fresquecita No está fría Fresca, rica Esa noche, mucha, mucha Música 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 Bueno, pues hoy nos tocó venir A Benidorm Nos levantamos como 9 de la mañana Seguimos a las 10 Música Llegamos aquí a las 12 Desde Alicante para acá Nos venimos en un tram muy padre porque hace todo el recorrido al ladito del mar está muy muy padre, también le sirve como tour pues nos costó el Boreto como 3.75 euros y nos dejó muy cerca de la playa, caminamos como 20 minutos y ya llegamos a una playita bien tranquila, yo me metí estaba bien fresca, bien super deliciosa ahí estuvimos un ratito en la playa y ahorita venimos a caminar a otra parte de Benidorm y ya más o menos nos dimos una idea, está muy padre hay restaurantitos, puedes venir a la playa y dar la vuelta por aquí nos vamos a regresar, vamos a buscar un restaurante un poquito más adentro para que no sea tan turístico, creemos que esté rico y ya, en la tarde vamos a ir al outlet de Alicante vamos a hacer un videito ahí y nos han dicho que estaba muy bien sobre todo la tienda de Nike pues ahorita se las vamos a enseñar bueno, lo que más me ha gustado a mí Alicante es que está al lado del mar ya con eso para mí, a mí ya me ganó y a Moe, no sé a mí, pues sí, yo creo que todo el clima está rico porque a pesar de que está haciendo calor se siente una brisita del mar, el aire la verdad está bien sabroso nada que ver con Madrid el día que llegamos estaba haciendo mucho calor bien agresivo el calor y aquí está padre Alicante está como en medio de este tipo de lugarcitos y es un punto que estamos agarrando como hop y nos estamos moviendo mañana nos toca ir a Valencia que también está relativamente cerca de o no, muy lejos de Alicante y pues está padre, la verdad va muy bien, va muy bien muy bien, el sureste de España la Costa Blanca Costa Blanca seguimos reportando para Tips and Travel déjenos sus comentarios acuérdense denle like si les gustó compártanlo y con eso nos ayudan mucho para que nosotros podamos seguir haciendo videos bye Bueno, para despedirnos de Benidorm estamos en un restaurante por aquí típico que se llama el chiringuito de Pepe el chiringuito de Pepe venimos a probar unos montaditos que son estos pedimos unas croquetas unas croquetas y unas patatas brownes y una chavichita una cruz campo salud ahora tomamos el tram para regresar a Alicante y de allí ir a la outlet acompañenos bye una es de tocino de bacon y la otra es de chorizo la de chorizo se ve más rico adiós adiós ¿de qué son las croquetas? ¿de qué son las croquetas? lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico antes de que vaya más adiós adiós la de chorizo la de chorizo